Vas buscando el camino y el camino se abre frente a ti Vas buscando tu destino y el camino siempre te espera ahí Sin dudar, tu camino ahí está, siempre frente a ti Abre bien tus ojazos y deja esa lágrima escapar Nunca será mal o no, mostrar tus sentimientos de verdad Pasará mucho más de lo que te imaginas Probar y equivocarte parte de tu vida ya serán Hay consejos que te ayudan y otros que no ayudan si no los probás Estas coplitas que canto cuando quiero soñar El amor en la esquina algún día se te va a cruzar Preparate a escucharlo abriendo tu brazo de par en par Sin dudar, tu camino ahí está, siempre frente a ti Probar y equivocarte parte de tu vida ya serán Hay consejos que te ayudan y otros que no ayudan si no los probás Desde lejos estás cerca, sin tu casa a cuestas llevas Equipaje livianos, equipaje livianos, así el camino disfrutar Probar y equivocarte parte de tu vida ya serán Hay consejos que te ayudan y otros que no ayudan si no los probás Nunca dejes de soñar Y el camino, el camino a disfrutar Algunos jugadores están cerca, sin tu casa a tu habitación Sí, gracias y desde entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.